Muy buenas tardes Juan Carlos, un abrazo para todos desde la puerta de la Mixteca, el municipio de Atlixco. Ya van más de 16 días seguidos sin parar con lluvia de ceniza volcánica que emerge del volcán Popocatépetl. Y este es un fenómeno que si bien sí ha cubierto a la metrópoli poblana, ha también por supuesto dejado bajo la ceniza a municipios como este, más cercanos aledaños al cráter de Don Goyo. Quiero comentarte, si bien a este fenómeno se le atribuyen efectos a la salud como infecciones a las vías respiratorias, infecciones en las vías oculares, también ahora se le atribuyen efectos a las vías de comunicación y tal vez te preguntes a qué me refiero. Pero es que toda esta gravilla, este polvito fino que se acumula en el suelo y que se queda en las calles, las está haciendo más resbalosas y por ende más peligrosas para los miles y miles de vehículos que circulan a diario de todo tipo por esta región. ¿Qué está haciendo la gente? Bueno, en primera los organismos operadores de limpia están contribuyendo, pero sobre todo los ciudadanos, al levantar, al barrer esta ceniza en el frente de sus casas, incluso un poco del arroyo vehicular para que no se quede ahí, pero de todos modos comprenderás que es muchísima, es demasiada la ceniza que está cayendo en este momento y sobre todo en esta región. Ahora escuchemos un poco de lo que están haciendo los automovilistas para prevenirse ante estos efectos. Un poquito más resbaloso. ¿Cómo se percibe? ¿Tú cómo lo percibes? Pues cuando frenas se sigue todavía mi camioneta, un poquito más despacio, porque sí se va, la camioneta se sigue, es decir, si se atraviesa alguien y tú quieres frenar duro, se sigue la camioneta, es mejor estar, o sea, con precaución. Pues es un peligro, principalmente para las motos porque se resbalan. ¿Se siente al frenar, al conducir? Sí. Pues cuando uno va a cierta velocidad se resbala la llanta como para frenar. Derivado de la circulación de los automóviles es que las cenizas se esparcen en el ambiente y por ese motivo, pero también por la recomendación del gobierno del estado, es que mucha gente en esta región ya está utilizando cubrebocas para también protegerse a sí mismos. El reporte Juan Carlos por el momento desde Atlixco. Buena tarde.